Hermano Puertas, mis hijos han crecido y se han ido de nuestro hogar. Ahora me siento sola y vacía. ¿Qué debo hacer para no sentirme así? Amístate con Jesucristo, aquel que dijo, He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo nos dice a través de David, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá.